Es vida de payasos Esta vida callejera Estallando a colores Deslumbrantes bajo el sol Es vida de payasos Esta vida callejera Estallando a colores Deslumbrantes bajo el sol Estoy viviendo un circo Dentro de la ciudad Hay payasos en la esquina Sobreviviendo un santuario Los hay malabaristas Magos y equilibristas Con rostros de colores Personajes a payasear Es vida de payasos Esta vida callejera Estallando a colores Deslumbrantes bajo el sol Es vida de payasos Esta vida callejera Estallando a colores Deslumbrantes bajo el sol Trabajando en las esquinas Buscando las sonrisas El chofer mal morado La muchacha de Masacara Los domingos en las plazas En parques y restaurantes Deslumbrantes Deslumbrantes Nimbrando aire De colores De figuras Transformar Es vida de payasos Esta vida callejera Estallando a colores Deslumbrantes bajo el sol Es vida de payasos Esta vida callejera Estallando a colores Deslumbrantes bajo el sol Deslumbrantes bajo el sol Deslumbrantes bajo el sol Deslumbrantes bajo el sol Es vida rectangle